Oiga, la escena fue muy diferente en la vega donde Tecachi repartió dinero a los vecinos y todo fue transmitido en vivo por el canal de la vega mundial. Fíjese que la primera parada fue en esta casa de una niña con parálisis cerebral y allí pues le entregó a su abuela dos mil dólares para el tratamiento. Todo esto se dio a cabo en medio de la algarabía. Tecachi dijo que lo estaba haciendo en agradecimiento a todas las personas que lo apoyaron mientras estuvo preso por la presunta agresión de varios productores musicales. Y Peso Pluma regresó a mi México lindo y querido y simplemente arrasó con su show en Guadalajara que asistieron 26 mil fans que lo estaban esperando ansiosos. La WP interpretó sus éxitos durante más de dos horas y tuvo varios invitados de lujo incluyendo a Aljera MX y a El Alfa. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Peso Pluma obviamente interpretó su exitazo. Ella baila sola que canta al lado de Eslabón Armado y el público se unió en un gran coro. El cantante anunció que ya en el 2024 está planeando sacar un nuevo disco y también prometió regresar a Zapopan. Los hijos de la desaparecida Talina Fernández, Pato y Coco Levy organizaron un bazar en el que vendieron algunas de las pertenencias de la dama del buen decir. Muchísimas personas se dieron cita en un autocinema de la Ciudad de México donde abrió el bazar en el que adquirieron prendas, hubo muebles, también libros y adornos que a la presentadora le encantaba coleccionar. Tanto Pato como Coco expresaron su agradecimiento al público por apoyarlos y de esa manera mantener viva la memoria de su mamá.